Buenas tardes. A través de Lecuni, una forma de estar un poco más cerca en estos días difíciles es con el saludo musical de todas las tardes de los compañeros de Tango en Compañía, propuesto por nuestros queridos Lucrecia y Nacho. Yo voy a cantar un vals que se llama Yo tan solo 20 años tenía y que es de Cádiz Camo y Sanders. En su viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al mirarlos resolví la más dulce cuarteta. Por las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía, más romántico el verso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos delirio, sus cabellos de sol parecían. Y esos ojos, dos dulces martirios, yo tan solo 20 años tenía. Ya en el viejo balcón no se asoma a escuchar mi suspiro del alma. Ya mi sueño florido no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más sé de verla y quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, hoy tampoco yo tengo 20 años. Por las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía, más romántico el verso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos delirio, sus cabellos de sol parecían. Y esos ojos, dos dulces martirios, yo tan solo 20 años tenía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!